Mato Bryan de Australia es el árbitro de este partido, el último en el segundo día de competencia aquí en Hong Kong. El cabezón y amigo de Santiago Gomescora o Alemai va a hacer la salida, me permito decirle cabezón, simplemente acompañando su concepto Gomescora. Sí, sí, está muy bien. El equipo argentino se destaca por buscar apodos o similares o quién sería el argentino en otros equipos. Y bueno, dentro de unos, con la cabeza que tiene la más grande que vi en mi vida, se la llegó a Alemai. Así juega, ¿no? De pensar tanto que se la agrandó. Pena para Inglaterra. Samoa que hasta acá llega como líder en la zona A, la zona de Argentina. Aquí el colorado Ben Ryan. ¿Por qué llega como líder? Porque tiene mejor diferencia de tantos. 39 contra 13 del equipo inglés. Por ahora, tenemos que hablar de que Argentina estaría jugando frente a Fiji, si no hago mal la cuenta. Pero todavía falta que se resuelva este partido. Todo indica que los Pumas estarán midiéndose ante Chile. Uruguay mañana va frente a Filipinas. Inglaterra aquí en el primer lugar de su zona, por eso lo lanza Michel. Tacleado por el cabezón Gualemai. La cuida Inglaterra. Con Matt Turner. Recordemos, el seleccionado nacional se clasificó para el cap. Rob Bickerman. Este es el 7 de Hong Kong, sexta etapa del circuito mundial de la IRB. Circuito que lidera Nueva Zelanda con 92 puntos. 87 tiene Fiji. El segundo, Sudáfrica 76. Inglaterra 74. Y Samoa es el quinto con 69. Penal para los ingleses. Mañana desde las 4 y 45 de la mañana vamos a estar en vivo. Turner. Otra vez. Matt Turner. Isoa Damu. Después te voy a pedir que me refresques la historia de Isoa Damu. Vinculado con la nobleza británica. Turner que se quiere escapar. El militar. Sí, señor. Cracknell que buscaba perforar. Cerca de la formación Ataca Inglaterra que tiene posesión. Y ahora la pierda. Recupera Samoa. Y los isleños que salen con AFA Ayono. Samoa campeón del 7 de Las Vegas. Con este tipo, con este jugador como protagonista. Figura estelar a la fotifa Oziliva. AFA Ayono. Imparable. Lo vimos realmente. Es un tipo que juega muy bien el contacto. Y es un, aunque no parezca, es el definidor del equipo. El Pilar tiene muy buena velocidad. Y cuando agarra la raya se hace imparable. Imparable. Está Ken Pizzi. Sacriado con lo justo por Dan Norton. Autor de cuatro. Trae uno de los máximos artilleros que tiene el 7 de Hong Kong. Hasta acá. Penal. Sí. De Rob Bickerman. Gualemay. Presionado por una defensa que salía bien arriba. Y ahora Inglaterra. Tres rígidos para la pelota. Ahí veíamos, para contar un poco la infracción que se les cobra. Cuando uno está criador, lo único que puede hacer es salir de una situación de contacto. Por más que tengan las pelotas cerca encima, a veces te des tentado de agarrarla. Pero primero te hay que ponerte de pie saliendo del contacto. Y recién ahí podés jugar. El jugador inglés se tentó y a la vez que tacló quiso pescar, recuperar. Y eso no se puede. Y en esta situación, Fausiliva se da vuelta y son dos movimientos que te permiten el reglamento. Hizo un tercero y el referee muy atento cobró este penal. Bueno, allí aparecía en esa gráfica Santiago Gomez cobra 61 torneos. ¿Ese dato lo tenías? No. Bien, solo superado por Gualemay, a quien atienden, y por Ben Gollings, tu amigo Ben Gollings. Te confirmo, por ahora Argentina juega contra Fiji. ¿Por qué digo esto? Porque termina Fiji con nueve puntos. Nueve tiene Nueva Zelanda también. Para buscar el cabeza del cuadro, de estos ocho que se clasifican para cuartos, hay que ver la diferencia de puntos. Y en ese rubro Fiji tiene 65 versus 50 que acumula Nueva Zelanda. Queda Fiji entonces primero por ahora, insistimos, por ahora. ¿Por qué? Porque lo puede superar Samoa. Samoa debería marcar bastantes puntos y por lo que estamos viendo, faltan poco tiempo para este primer tiempo y vemos cero a cero. Samoa debe ganar por 27 puntos de diferencia. Los coachs Samoa nos caracterizados siempre por estar bien comidos. Bien alimentados, sí. Hizo Adamu, se escapa el uno, va el nacido en Fiji, suelta el pase, se apresta Inglaterra a marcar. Con Tom Mitchell, hacia afuera el pase para otro Tom, Powell. ¿Dónde está Adam Norton? Aquí Turner. Escurridizo el once. Habilita a Norton. Tacleado el cuatro. Otra vez Tom Powell. Hizo Adamu. Turner, Cracknell. Hacia afuera, buena jugada de Inglaterra. Y va a terminar el trade de Mitchell. No, habilita a Rob Bickerman y a strike. Trade de Inglaterra, trade de Bickerman. Trade del tres. Empieza a ganar Inglaterra. Con la conquista de Bickerman. Muy sólido el equipo inglés. Lo habíamos visto ayer contra la Argentina. Con muchos recursos, jugando el contacto muy bien contra Samoa, que no es fácil. Es uno de los equipos más físicos del circuito Samoa. Y sin embargo, Inglaterra apelando a su velocidad, a sus destrezas y a la potencia también, porque no enfrentando a este equipo Samoa. Allí está la definición del trade de Bickerman. La conversión que se va a ir desviada. Y de esta manera festeja parcialmente la victoria a Inglaterra. 5 a 0. El equipo inglés con un plantel estable, con un plantel muy preparado, dedicado exclusivamente al Seven. Sí, así es. Desde hace unos años ya ha decidido contratar a un grupo de jugadores y entrenarlos exclusivamente para el Seven. Lo cual hace que el jugador evolucione muchísimo. Entrenan físicamente todos los días y en el segundo turno hacen entrenamientos técnicos. Y así vemos, ¿no? Los físicos van cambiando y cómo se conocen y lo bien que están evolucionando, lo bien que están jugando torneo a torneo. Altamente probable que quien gane este partido se enfrente con Sudáfrica, mientras que el perdedor iría frente a Australia. Tremendo el contacto de Alafotti, Fahos y Liva. Veemente cada vez que entra en juego. AFA Ayono. Ken Pizzi. Pérez. Otra vez Pizzi. Levanta Paul Pérez y Stray. Sí, Stray de Paul Pérez. Tiempo muerto. Y a consultar por parte del árbitro con el juez de Inglaterra. Stray, señor. Consultando si está dentro de la cancha cuando presiona la pelota en el gol. Le da lo que es de Leimann y Stray de Paul Pérez. Lo tuvo por la izquierda. Alafotti, Fahos y Liva. Dos veces en juego Pérez. La virtud de Pérez es levantarse rápidamente e ir a tomar esa pelota. Ir a apoyar a sus compañeros. Bueno, lo que hablábamos del juego de tres. Se da cuenta que queda aislado. En medio de carse en el piso va rápidamente. Mirá, ahí lo vemos. Ponerse pie, taclear, ponerse pie o ser taclero y ponerse pie rápidamente. Sí, hay mérito de Pérez y hay mérito de AFA Ayono también, que es el primero que llega a la formación, pero no va a buscar la pelota. Ahora simplemente Raquea va a ponerle techo. A consolidar, exacto, esa es la palabra. Ponerle el techo a la pelota. Ese es el juego. Roles por proximidad. Ver qué situación se va desarrollando y ser muy vivo, muy proactivo a cumplir ese error a perfección, como hizo recién el jugador Samoano. Bueno, a la perfección fue la conversión. Por eso Samoa está ganando 7 a 7.